¡Hola! Sean todos bienvenidos a este nuevo video del canal. Hoy vamos a disfrutar la siguiente parte del spoiler, ya que nos quedamos con la duda de qué va a pasar con Golf y qué va a pasar con Mew después del tremendo golpe que se dieron. Así que sí chicos, quédense y disfruten de todos estos momentos regalados por este spoiler. Y déjenme saber en los comentarios cuál fue el momento que más les impactó y cuál fue el que más les disgustó o gustó. Y bueno chicos, no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y compartir el video para que esta gran familia siga creciendo. Y déjale manito arriba si te ha gustado y bueno, sin más, ¡a disfrutar! En la novela, Tyve trataba de zafarse del agarre que tenía Tarm sobre él. En ese momento, él tomó su bolso y lo golpeó con toda su fuerza en la cabeza a Tarm, hasta que Tarm retrocedió unos pasos. Ya sea que este esté herido o no, no le importa, porque en ese momento Tyve solo quiere salir de allí. En ese momento, Tyve le dijo, ¡Vete al carajo Tarm! Después de gritar aquello en su rostro, se dio la vuelta y salió apresuradamente de la habitación. No le importa si Tarm está vivo o no, todo lo que quiere hacer es irse de allí. En ese momento, no quiere ver su cara, él no quiere ver esos ojos furiosos que dicen que ya no creen en él. No quiere escuchar la voz insultante que dice que hizo algo a sus espaldas cuando no es cierto. Con todo, no quiere ver ni escuchar al hombre indignante y despreciable que tampoco lo quiso escuchar. En ese momento, Tyve pensó, ¿Qué te pasa Tarm? ¿Piensas que puedes arreglarlo todo teniendo sexo conmigo? ¿Que todos estos problemas pueden resolverse saltando sobre la cama y a la mañana siguiente todo desaparecerá? Toda la ira se estaba acumulando aún más dentro de él. Pero lo que Tyve no esperaba que sucediera, sucedió. Inmediatamente, él comenzó a llorar. Las gotas de lágrimas provienen de la nada, pero están cayendo de sus ojos. Él no sabe por qué está llorando, solo sabe que de repente se le cae de los ojos y la cara. Tyve salió apresuradamente del condominio. No sabe a dónde ir, simplemente agitó la mano para detener un taxi, para poder irse de ese lugar lo más rápido posible. ¿Por qué estás tan molesto? ¿Por qué estás llorando? Por este maldito bastardo que no sabe escucharte, ni siquiera escuchó las palabras que querías decirle. Se decía a sí mismo. ¿Por qué Tyve? ¿Por qué dejaste que sucedieran estas cosas? ¿Por qué se recriminaba una y otra vez? Mientras tanto, en otro lugar, dentro de un lujoso condominio del heredero de una compañía farmacéutica, Tecno estaba usando todas sus tácticas para seducir a su novio Kentla. Él sabe también que su novio es más joven, por lo cual le encanta hacer este tipo de juegos para él. Jugaban y flirteaban con la esperanza de poder tener relaciones. Así es, su guapo novio más joven, inteligente y popular en su universidad. Tras ambos entraban en ambiente, de repente un sonido los interrumpió. Era el sonido de la puerta. Antes de que Tecno pudiera ir en dirección hacia Kentla, el sonido del timbre suena tan fuerte y hace que el hombre más joven deje escapar una maldición distraídamente. La cara fría y hermosa de la persona, que hizo una expresión desagradable, pero para Tecno lo hizo sonreír, dio un paso apresuradamente hacia atrás y regresó a la habitación. En ese momento dijo, ¿Tienes una visita? Me pondré mis shorts ahora mismo. Su presa ya desapareció, lo que hizo que Kentla jurara en su mente, ¿Quién es? Si no es importante definitivamente te maldeciré, maldito. Aunque su boca dijo que aún aceptaba levantarse y abrir la puerta, pensando que, ya sean sus propios padres, Kentla definitivamente los expulsaría de la habitación, dentro de dos minutos y volvería a reclamar a su esposa con todo su corazón, ya que era hora y estaba esperando aquella noche con mucho deseo. Pero después de abrir la puerta, lo único que el joven ha puesto, pudo decir es, ¿Por qué mi vida es tan desafortunada? Gritó. Por supuesto, cuando la persona parada frente a su puerta es su enemigo mortal, Type. La gran molestia para su vida amorosa, la persona que hace que Tecno escape de su alcance, ese es Type, para Kentla. En ese momento preguntó, ¿Tecno, dónde está él? ¿Tecno, no está aquí? Está bien, no importa, no me respondas, entonces entraré y lo buscaré en tu habitación. En ese momento, Kentla dijo, De esto es lo que estoy hablando, él jodidamente sabe y dice que estoy mintiendo. Kentla suspiró, mirando a la persona que rompe en su camino hacia la habitación, ignorando al dueño de la misma, pero no se lo está imaginando. La apariencia de Type se ve realmente extraña. En ese momento, dijo, ¿Hay algo mal, Pi? En ese momento, Type respondió, ¿Qué? ¿Estás preocupado por mí? Kentla respondió, si no fueras el mejor amigo de mi esposa, entonces no me preocuparía por ti. Tenlo por seguro, Kentla dijo aburrido, lo que causó que el recién llegado se riera solo, pero su risa sonaba forzada para la persona que lo estaba escuchando. Incluso, hasta podría decirse que suena extraña. En ese momento, Type dijo, Bien, entonces, como soy amigo de tu esposa, los molestaré por un tiempo. Kentla se quedó asombrado y dijo, ¿Eh? No, en ese momento llegó y dijo, Oh, Type, ¿Necesitas algo? ¿Qué te hizo visitarme? Kentla estaba a punto de hacer una pregunta cuando Tecno también salió de la habitación con una cara sonrojada y saludó a su mejor amigo. Sorprendentemente, nada nuevo. Type giró, llamando la atención de su mejor amigo y luego pronunció una palabra que el dueño de la casa no quería escuchar. Type dijo, Me gustaría quedarme aquí por dos noches, ¿Puedo, Tecno? Kentla, en ese momento, quiso responder, No, pero en ese momento fue interrumpido por Tecno, que automáticamente dijo, Por supuesto, puedes quedarte aquí todo el tiempo que tú quieras, ¿Verdad, Kentla? Kentla estaba a punto de decir no, pero perdió su oportunidad cuando su esposa pronunció las palabras, Puedes, a esa persona. Además de eso, su esposa lo mira con esperanza, Hasta que su amor por su esposa lo hace estar de acuerdo, dejando que Tecno haga lo que quiera. Entonces Kentla solo puede apretar la mandíbula y pronunciar la oración en tono gracioso, Siéntete como en tu casa, Type. Aunque en su mente, las palabras que quiere decir son, Te odio, Type. Tecno invitó a comer a Type, y en ese momento le trataba de preguntar, ¿Qué estaba haciendo ahí? Y si le había pasado algo, pero Tecno, Kentla, interrumpió en ese momento, Y le preguntó a Type, Bueno, ¿Cuándo te irás? Para que ya me pueda comer tranquilo a mi esposa, Como resultado, Type solo comió un poco, Y luego se disculpó, Antes de ir a la habitación que se encontraba libre, Pretendiendo desempacar y acomodar toda su ropa en el armario. Aunque en su mente, Solo se quedó en su casa, Por dos noches, Porque no quiere molestarlos, Más que eso. Pero en ese momento le dijo, Por eso concluyo que eres tan jodidamente curioso. Type, Hizo una expresión irritante, Haciendo que su mejor amigo le tuviera un poco de miedo, Pero su amigo nunca dejará de preocuparse por él. Tecno dijo, Bien, acepto, Soy curioso, ¿Qué tan grande es este problema esta vez? Dímelo, Type. Finalmente Type, Se rindió ante su mejor amigo y admitió, Antes de suspirar profundamente, Que había tenido un problema muy grande con Tarn. El rostro de Type, Miraba hacia abajo, Los calcetines que llevaba todo el día, Mientras se decía a sí mismo, Que probablemente, Necesitaría comprar, Un par de nuevos, El día siguiente. Type, Estaba tratando de mantenerse ocupado, Por olvidar lo que había sucedido esa noche. Tickno le dijo, Hey, ¿Qué pasó? Dime, ¿Se trata de lo que me dijiste el otro día en el bar? Tan pronto como su mejor amigo le hizo esa pregunta, Se dio cuenta de que había tenido una discusión con Tarn, Desde la semana pasada, Pero ese asunto no se compara en nada, Con las emociones que siente en este momento hacia él. Distraídamente dijo, Tarn, Dijo que tengo una aventura con alguien más. En ese momento Tickno, No lo ayudó, Y dijo, Oye, ¿Estás siéndole infiel a Tarn? Para lo cual Type, Solo respondió pateándolo, Se puso tan furioso, Y en ese momento le gritó, ¿Crees que puedo tener sexo con cualquier otra persona también? Eres un maldito y sin cerebro Tickno, Tickno respondió, Oh cálmate amigo, Cálmate, Solo estoy repitiendo las palabras, Cálmate, Cálmate ya, Type, Dijo, Muérete, Dijiste que estabas siendo infiel, ¿Qué parte de mi oración repites bastardo? Tickno sonrió secamente, Type, Bajó la mirada, Y dijo, Tarn, Me dijo, Que estoy ocupado, Coqueteando con alguien más, Mientras él está afuera por trabajo, Y que hasta tengo relaciones sexuales con alguien que no es él, Pensar, Que estaba extremadamente enfermo, Solo con levantarme me mareaba, Darn, Me acusa de estar con otra persona, Ese maldito imbécil, Ni siquiera sabe escuchar nada de lo que quiero decirle, Todo porque me vio besándome con ese maldito niño, Con el maldito de Fiat, Tickno en ese momento le dijo, Ey ey, Espera un minuto Type, Perdón, ¿Te besaste con quien? Tickno abrió los ojos, En estado de shock, Indagando, Todo lo que narraba Type, Type, Respondió, Él es mi paciente en el hospital, Es un pequeño demonio, Me robó un beso, Y también fui tan estúpido, Por creer que le dolía la rodilla, Sabes, Quiero matarlo, En este momento Type, Agarró sus dos manos, Con tanta fuerza en su puño, Porque si Fiat, Piensa que besarlo, Lo haría ir a la cama con él, Entonces, Está muy equivocado, Porque Type, Quiere cortar su cabeza, Y hundirlo en un jodido cubo de basura, Tal, Kentla, En ese momento entró a la habitación, Y dijo, Tarm, Pensó que Type, Quiere romper con él, No giró, Y le dijo, ¿Qué quieres decir, Kentla? Kentla, Estaba apoyado, En uno de los barandales, De la habitación, Escuchándolos, Tenía el teléfono en su mano, Y miró a Type, Y le dijo, Tarm, Está tan borracho, Y totalmente destruido, Justo cuando lo llamé, Tarm respondió de inmediato, Pensó que eras tú Type, Quien lo llamaba, No es necesario preguntar también, Tarm, Me contó todo, Kentla, Dijo, Tarm, Es un gran bebedor, Pero si está borracho, Significa que ha estado bebiendo, Como un maldito perro loco, Kentla, Giró hacia Kentla, Y le dijo, Dime, ¿Qué es lo que te dijo él? Le preguntó a su novio más joven, Que ahora inclinaba la cabeza, Para mirar hacia Tecno, Tarm, Quiere que Type, Se vaya a casa con él, Musitó Kentla, Kentla, Lo interrumpió y dijo, Type, Solo vete a casa, Y habla sobre este asunto con Tarm, Amablemente, Type, Giró hacia Tecno, Y le dijo, Tu esposo es estúpido, O algo así, ¿Cómo voy a regresar a hablar, Mientras la persona está borracha, ¿Cómo crees que podemos hablar entre nosotros? Hey, Espera, Aún no hemos llegado al final del video, Pero no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho, Y activarle la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que subimos todos los días al canal, Continuamos, Kentla, En caso de que Type quiera saberlo, Tarm está llorando, Bang, Este fue un golpe, Para el corazón de Type, La puerta se está cerrando, Junto con todos sus sentimientos, Que quiere vomitar, Una enfermedad que ataca el cuerpo de Type, Las palabras, Tarm está llorando, Siguen apuñalando su corazón, Y lo hacen sentir muy mal, Pero solo hay una cosa que quiere preguntarles, ¿Y yo? ¿No estoy llorando también? ¿Su dolor? ¿Crees que yo tampoco estoy herido? Ay chicos, Y bueno, Ahora sí quiero que me cuenten en los comentarios que piensan, Ay que dolor que Type ahora ya no esté con Tarm, Y sobre todo que ahora ni siquiera pueda llamarlo, Ahora que sabe que Tarm está muy triste y está solo, Así que quiero saber ustedes que piensan, Y bueno, En el siguiente spoiler vamos a saber que pasó con Tarm, Que pasó después de que lo golpeó Type, Y bueno chicos, Nos vemos en el siguiente spoiler, Yo ya quiero saber que va a pasar con Tarm, Y bueno muchachos, Nos vemos en el siguiente video, No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho, Y compartirlo para que esta gran familia siga creciendo, Nos vemos en el siguiente video, Chau 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 chau